I'm Jerry Jiménez, Public Information Officer. And I'm Kelly Chevenin, Principal at Woodland Prairie Elementary. And here are some WJUSD Highlights. Los estudiantes y personal de la Escuela Primaria Prairie tuvieron un Día de Limpieza la semana pasada en honor de el Día de la Tierra. Aprendieron sobre cómo proteger nuestro planeta de cosas como la contaminación. Los miembros del Comité de Padres Indígenas de los Estados Unidos les enseñaron a los estudiantes cómo decorar sus godras con cuentas la semana pasada. Practicaron con godras de béisbol para que puedan estar listos para decorar sus godras de graduación en junio. Los miembros de la Mesa Directiva y la Superintendente Elodie Ortega-Lamkin visitaron la Escuela Secundaria Cache Creek la semana pasada y hablaron con los estudiantes y el personal. ¡Gracias!